ok bien amigos el conversatorio de hoy muy buenas tardes a todos buenas noches a la gente de europa y buenas a lo que sea a la hora que se comuniquen o se conecten con nuestro con nuestra red este estamos celebrando que el dueño de tesla ya tendría comprado nueve mil y pico millones 9.5 por ciento de las acciones de twitter y promete con esa compra que van a liberalizar si van a quitar la tutela perniciosa a twitter de otras redes gigantesca que regimentan el el pensamiento si eso ocurre en youtube en twitter y en facebook podremos hablar mucho más libremente que ahora por lo pronto sujetos como siempre a cierta censura programada por los algoritmos bien trataremos de decir todo lo que queremos decir en el día de hoy amigos la guerra de ucrania ha modificado tantas tantas cosas que no sabemos incluso primero no sabemos cuándo termina segundo no puede darse por concluida hasta que o un armisticio o un tratado de paz la concluya legalmente como antecedente hay unos que no son muy halagüeños que digamos la guerra de corea terminó el año 1954 y todavía 60 años después no hay ni tratado de paz ni armisticio de manera que esto de ucrania podría también quedar instalado como con una incertidumbre absoluta y total y tendríamos que bueno por años padecer o digamos estar bajo la sombra de las consecuencias de este conflicto este este es un conflicto de nuevo tipo porque por primera vez por primera vez las fuerzas del llamado globalismo se jugaron a fondo no sólo para digamos impedir que la unión de países que estaban en torno a putín que son escasísimos sacaran una victoria política sino que además el señor putín ha quedado muy desacreditado en esta contienda por obra y gracia de toda europa unida en torno a la otan la organización del tratado del atlántico norte o nato como la llaman en inglés comandada por los eeuu bajo la égida de biden de la administración biden y entonces esta guerra de ucrania que no ha terminado sin embargo ya para la gente de la otan este y para los que están apareciendo como los verdadores los verdaderos impulsores e ideólogos de el diseño de la posguerra lo fueron para inducir la guerra y ahora también para ganar con las consecuencias de esta guerra la gente de soros del globalismo de las fuerzas estas que están detrás de muchísimos gobiernos del mundo y que no logran todavía ponerle la mano ni a rusia ni a china ni a la india este hay probabilidades de que japón no haya sucumbido también y hay entonces esta pugna también en hispanoamérica donde por por otras razones para intentar a juzgarla varias de estas naciones han escapado al globalismo de soros sólo se ha metido muchas naciones si usted quiere ver un un gobierno modelo solo tienen al señor duque aquí al ladito nuestro en venezuela al ladito de venezuela este no sólo tienen a la influencia sobre el propio gobierno de baile sino que también tienen su contrario tienen el ejemplo lo que fue la diplomacia de trump de donald trump que no sucumbió ante el llamado estado profundo que es una una digamos una vulgarización del mismo tema de los globalistas empeñados en diseñar el mundo entero con sus políticas emanadas del llamado foro de davos o foro económico mundial o como lo quieran llamar al cual se fueron disciplinando mucha gente mandatario de todo tipo y ante el cual si no se maniataron o si no se subordinaron aparecieron como equidistantes o prudentes muchos otros gobiernos bien ese foro de davos del señor suales no sé cómo se pronuncia la amiga amiga yohana me envió un vídeo completo de este señor sual que bueno delata pues sus orígenes y todas sus trapizondas es un hijo de un connotado industrial nazi este ese señor en 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 como se llaman en suiza ha ido manayando a lo largo de años y años un vasto conglomerado político de fuerzas políticas que él ha ido disciplinando a las ideas ejes de este tal foro económico mundial que tiene entre otras propuestas pues rebajarnos a la mitad de población mundial esto por supuesto son abortistas fanáticos y partidarios además de cepillarnos antes que nos toque con la llamada eutanasia estos no sólo no quieren más nacimiento sino que quiere que muchos nos muramos antes antes que nos toque la hora que no es que la escojamos nosotros pero en todo caso quieren provocarla y planificarla incluso cuando nos cepillan estos son los mismos partidarios de la lgtb y zk esa vaina de ser puño a letras que han han ganado espacios cada vez más importante que dijeron de bukele allí que no también está en contra del plan golaísta nacional que bien muchos atribuían que bukele era del foro económico mundial pero está haciendo cosas realmente sorprendentes positivas quiero decir bueno entonces esta gente de del lgtb ahora le agregaron el bueno esos son los no binarios las lesbianas los homosexuales los de sexo indefinido ahora los asexuales de la hora le agregaron una de asexuados bueno este los transgéneros todo eso lo financia la open society sociedad abierta del señor solo y solo se encarga de promover insurrecciones alzamientos varios rochelas de todo tipo o sea el señor solo es un especialista en desajustar la vaina desajustar todo lo que pueda desajustar por ejemplo ese financista al parecer esas grandes marchas masivas hacia la frontera sur de los eeuu es el padre del señor sellevsky de crimea de perón allá de los míos de ucrania y auspicia entonces auspicia que destrozar la unión soviética destrozar rusia ahora que su heredera y es allí donde bueno quiero empezar a aclarar cosas no putin no es comunista pero putin es un régimen el heredero de la unión soviética pero la unión en la misma medida en que la unión soviética fue heredera del zarismo ruso y que tienen en común el zarismo la unión soviética y putin representan mis amigos los intereses de la madre rusia la madre rusia esa potencia mundial que tiene el 8 10 por ciento del territorio físico de la tierra del globo terráqueo es una un país que tenía frontera con no sé con una treintena o cuarentena de países que lo constituían 25 30 repúblicas creo que quedaron con el 7 u 8 y ahora rusia pues no vuelve a iniciar su su reconstrucción y en esa reconstrucción tiene variados enemigos de todas clases pero es una potencia impresionante es una nación riquísima en recursos naturales renovables que cuando entran al comercio los llaman no sé por qué le pusieron ese nombre los commodities o sea el commodity trigo el commodity cereales el commodity gas natural el commodity petróleo estos son buenos productos en los que rusia es primero segundo tercer productor mundial de manera que no es alguien fácil de arrinconar y de ningunear la potencia rusa fue uno de los imperios más determinantes en el siglo 19 sobre su zona contigua los países quedaban al básico eran parte del territorio ruso o del territorio líder del imperio ruso y parte de lo que es el cáucaso pues colindante con el imperio otomano que se derrumba en 1922 era tierra rusa el cáucaso allí y la el 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 sur soviético que ahora es el sur ruso eran países varios de ellos se fueron a hacer países repúblicas independientes los tan que llaman a ser baisán uzbekistán kirguisistán este unos de ellos son parte de rusia y otros no y también también había este el gran más grande de todos ellos kazastán el casistán kazastán bueno es donde estaban y están todavía unas instalaciones gigantesca para el envío de naves de fuera hasta fuera del sistema solar y allí están pues es una lanza de cohetes porque bueno porque ese es lo más ecuatorial de donde se facilita la la el lanzamiento de cohetes así como en eeuu el lanzamiento se hace normalmente de cabo cañaveral o desde yuston porque es la parte más baja de los eeuu nosotros por ejemplo seríamos una tierra ideal para lanzar cohetes como los lanza francia desde la llamada la llamada guayana francesa porque ahí está bien situada geográficamente ese emplazamiento para la cohetería de los cohetes arián de francia que tiene su industria aeroespacial importante europea también bueno todo esto para decirle que el kazastán es de esas tierras más hacia el sur colindante con china también que forma parte de esa asociación íntima con los rusos de la llamada comunidad de estado independiente que fue lo que sucedió o a la que se redujo la unión soviética bien pero también hay una herencia de la primera guerra que no podemos olvidar que la rivalidad de rusia era con alemania que llegó hasta morderle un pedazo muy grande y que luego fueron expulsados de la en la primera guerra y fueron este fueron expulsados de allí al final de la primera guerra perdón fueron aceptados como frontera mientras rusia no arreglaba su propia amenazmón dicen los franceses su propio arreglo de su territorio interior y terminó entonces después en guerra frontal este con alemania que se derrumbó al final de la segunda guerra dicen ellos apuñalada por la espalda por una revolución obrera de las calles de berlín el año 1919 y bien alemania un enemigo tradicional y rusia competía y compite todavía por la influencia político-militar en los balcanes lo que quedó de yugoslavia este por ejemplo esta tierra de serbia y bosnia creo que también este son del ala de la influencia inmediata rusa bueno y eso es para europa occidental una una piedra en el zapato con la caída del imperio otomano turquía quedó con la herencia del imperio otomano y compite con rusia en el en el cáucaso y porque eso fueron las tierras del imperio otomano esas fueron las tierras del imperio otomano de la que quedó solamente establecida que este bueno habría una buena vecindad y solamente una buena vecindad pero allí el imperio otomano quedó desmembrado y reventado este circuncrito digamos constreñido a lo que hoy es la influencia de turquía que por cierto está aspirando a volver a ser parte importante del concierto de naciones que rivalizan por la influencia no sólo en el mar negro del que tiene la llave de entrar o no en él por el estrecho del bósforo que es el que lo comunica con el con el mar mediterráneo pero esa pertenencia de turquía a occidente y a la otan a la organización del atlántico norte hasta ahora es medio problemática porque turquía no es un miembro pleno de la comunidad económica europea precisamente por las exigencias absolutamente leoninas que hace europa contra los gobiernos que quieran pertenecer a ella con esto voy respondiéndole que lo que quedó de aquel imperio de los ares que estaba desde zahalín allá la isla de zahalín en el océano pacífico hasta aquí los límites de alemania polonia era parte del imperio los ares y polonia se independiza este en 1922 lo independiza porque polonia se alzaba y no quiso pertenecer al régimen comunista de lenin y no les quedó otra que a aceptar que finlandia y que polonia fueran países independientes los países bálticos se independizaron apenas ahora hace hace 20 años por primera vez 25 años y esos son los países más antirrusos que hay por algunas razones que no voy a entrar a detallar pero no le quedaron ganas de seguir siendo este parte de rusia los señores bálticos de lituania estonia y lituania letonia lituania y estonia bueno tampoco es muy por ruso que digamos la gente de polonia son enemigos jurados de rusia también también perteneció al ese a ese conglomerado de países de europa del este que fueron parte del imperio soviético la hungría hungría checolovacia bulgaria se independizaron a la caída de la unión soviética y bulgaria rumania este checolovacia se fugaron y ahora son parte de europa militante pero hungría que también se fugó de la de la esfera rusa ellos no es que quieran volver a rusia pero se entienden bastante bien con putin y en particular su presidente orban con su partido fides que acaba de ratificar su triunfo de 70 por ciento de los 75 por ciento de los diputados de la de un régimen muy democrático que hay en hungría bueno cree que el señor orban es una expresión digamos completa de los intereses del de los intereses de cada uno de esos países que bien no quieren para nada no es ser rusos pero tampoco quieren ser si huise de los estados unidos la política de estados unidos empiezo a dar como elementos sueltos de este mapa político que se está dibujando frente a nosotros pero que es mucho más dinámico lo que mucha gente puede imaginar porque esto está en pleno desarrollo y va a generar toda clase de conflictos le voy a poner uno por donde menos espera el partido box que es nuestro partido hermano digo partido hermano porque conocemos a su dirigente a varios de ellos conocemos su genealogía política sus sus adscripciones filosóficas nunca olvidaremos que por ejemplo el señor abascal era el presidente de una asociación de defensa de la nación española este y esa defensa de la nación española y de lucha implacable contra el terrorismo de eta y lo contra los separatistas esa esta organización bueno de gente inspirada por el pensamiento del filósofo gustavo bueno del que también nosotros somos digamos parte integrante familia bien que le pasó a box esta semana siendo parte de esa corriente de podríamos generar podríamos hablar vulgarmente de las derechas europeas bueno esas derechas se les complicó la vida y en particular a box porque box tiene dos grandes gobiernos a los que admira profundamente el gobierno polaco y el gobierno húngaro es más a su presidente orban y a su primer ministro polaco lo estuvo en madrid en madrid hace apenas un par de semanas o tres semanas atrás no un mes atrás y bien y que ha ocurrido bueno que el orban está en defensa de rusia y los polacos quieren matar a los rusos y que hace box está en el medio ahí este y le ha tocado una prueba ácida a los amigos de box en el congreso de españa allí fue en el último chance que quedaba para hablar con los europeos el señor selensky lo comunicaron en directo con un con el corte española y allí estuvo echando de peste a los rusos y al final aplauden todo pues incluido box inexplicablemente y bien este selensky que es un un personaje que tiene el prestigio de los que quieran estar solidariamente con ucrania pero que es un bicharraco de siete suelas si vamos a su historia y a su papel de ficha de soros y a de provocador occidental dentro de ucrania esto por supuesto puede ser muy mal visto para los que quieran ver a los rusos reducido a qué sé yo a una colonia o a un país de de parias excluidos de todas partes como nosotros no pertenecemos a esa escuela de antirrusos sencillamente contamos lo que queremos nosotros la verdad putin es un despota pero no más despota que el loco selensky bien que el actor selensky nosotros podemos no estar de acuerdo con putin pero no querer la desgracia de rusia esa es nuestra diferencia sustancial con los que han aprovechado coleándose en el frente antirruso de la guerra para no sólo ajustar cuentas con con putin sino también a favor de selensky como si esto no deparar alguna ventaja el punto de vista del análisis y de la ubicación teórica a nivel mundial amigos nosotros no somos partidarios de guerras de ocupación de ningún país pero el problema es que las guerras de ocupación es depende cuál guerra pero no porque seamos relativistas sino porque esa vaina fue mal repartida esa ucrania al final de la separación de la unión soviética del desgarramiento del estallido más bien de la unión soviética hay que de un pedazo de ucrania que era ruso eran las provincias del donbass y la propia península de crimea y desde ese punto de vista es legítimo la predica es legítima la predica de putin y de rusia de que le devuelvan su vaina de que le devuelvan sus territorios de que ellos son parte de rusia porque hablan ruso piensan como rusos son de etnia rusa y producían para rusia y las zonas mineras industriales de ucrania de esa de esa pertenencia histórica a los rusos bueno deben devolvérsela según el señor putin y fueron a la guerra por eso al final tenemos esta idea perversa de que todo radica en los derechos ucranianos que los rusos han mancillado eso es más complicado mis amigos en realidad la política del señor biden y del conjunto de la comunidad europea digamos en ciertos aspectos todos juntos y en otros aspectos alguna parte importante pero sobre todo inspirada por la política de biden es arremeter contra rusia reducirlo a ceniza de ser necesario y los rusos no se dejan de manera que el que sea muy pro europeo este no les garantiza a nadie de que estén de acuerdo con el programa último del señor biden que es acabar con rusia eso les va a costar un poco porque rusia es una potencia termonuclear de primer nivel y no no logren desesperarlo porque les suelta una desaparición de cinco o seis ciudades europeas de un solo en un solo minuto ese es el poder de rusia pero no sólo de cinco o seis ciudades de 40 o 50 también y de 20 ciudades americanas también el ser una potencia termonuclear aconseja a occidente ser un poco cuidadoso en esto de provocar al oso ruso más allá de los límites de aguante de esta gente bueno no es que nosotros por supuesto que tememos un enfrentamiento nuclear pero el problema nuestro no es que seamos partidarios de rusia porque rusia tenga un potencial termonuclear nosotros defendemos el derecho de rusia a existir como nación soberana y a tener su comercio y sus propios intereses sin necesidad de rendirse de rendirle pleites y de subordinarse a los planes de eeuu es lo mismo que deseamos para venezuela a nosotros que nos molesta del régimen de de los chavistas ese carácter de cipayos de agentes del imperio ruso y sobre todo esa pandilla de vagos de del partido comunista cubano que nos condenaron a tener que trabajar o vivir o usufructuar lo que tengamos como nación al servicio de esa casta de malandrines del partido comunista cubano no nos gusta china defendemos el interés de china en que pueda comercial libremente con el mundo entonces esa visión muy pocos pueden exhibirla porque pocos son la gente que opina políticamente fuera del cartabón de los de los de los digamos terrenos vedados para la gente independiente de cabeza nosotros tenemos una cabeza independiente fíjense bien somos hispanistas defensores incondicionales de españa eso nos lleva a confrontar a los enemigos de españa en particular los nacionalismos refractarios este o fraccionarios de cataluña país bajo y hasta el propio gallego este último que pusieron jefe el pp que prohibió el español o quiere prohibir el español en en galicia pues no cuente con nosotros menos todavía porque porque es nuestra lengua nosotros defendemos el derecho de los españoles a seguir hablando en su lengua bueno pero tampoco somos partidarios del de los señores franceses pero dios mío si eso acabaron con áfrica durante durante un siglo o siglo y medio porque vamos a hacer nosotros y les habla un francófono mi segunda lengua es francés y yo no digamos no no por ello voy a dejar de reconocer la cultura francesa y todos sus aportes etcétera pero el tufillo francés a que solo acepta incondicionales a su antiguo imperio colonial y a todos los desmanes que han hecho el último de ellos fue con sarkozy y obama que acabaron con libia porque no les hacía caso porque putin cometió un crimen muy grande querer independizar a áfrica con las reservas de oro de este y de dólares de como se llama de libia tenía 350 mil millones en reserva que se los robaron inmediatamente después por supuesto de no dejar piedra sobre piedra de libia la que martirizaron este de uno o tres meses ya ni recuerdo cuatro meses de bombardeo indiscriminado amigo es muy es muy cuesta arriba ser pro francés y alemán menos que los alemanes mire que ahora están en los últimos 10 15 días están cambiando por primera vez en lo que tengo de edad 70 y pico de años 74 exactamente no había un intento alemán desde el final de la segunda guerra hasta la semana pasada en volver a sacar las uñas porque los alemanes mis amigos como derrotados de la segunda guerra como lo fueron de la primera de la primera le costó terminarla con el llamado tratado de versalle que los humilló hasta más no poder el tratado de versalle implicaba que alemania debía pagar sumas pero inenarrables sumas siderales a los países que habían intervenido en la guerra y los perdió territorio y perdió de todo en esa primera guerra vuelven a recomponerse con los nazis a partir del año 33 y sobre todo a partir del año 38 invaden todo lo que tenían al lado y llegan incluso a las puertas de moscú y a la puerta de leningrado y se atascaron en stalingrado que los hace retroceder una batalla de que se yo de dos años que duró esa batalla y entonces retroceden hasta su derrota completa y total y en medio de escombros alemania afirma que afirmó la obligaron a afirmar su defenestración completa y total y bien desde ese momento 1945 hasta hoy alemania no había vuelto a exhibir ninguna dentadura capaz de echar mordisco a su alrededor o no le habían crecido las uñas suficiente para ejercer con garras propias sus ganas de agarrar algunas presas y despecuesarlas incluso no puede hablarse mal de ellos de que en todas estas décadas bueno fue una paciente acumuladora de riqueza a partir de la sabiduría de su clase dirigente de ahorrar prestar comercial e industrializar mejorar cada vez más la tecnología y la posesión de del sabor del saber hacer alemán del know-how pues de su industria de su tecnología y hoy por hoy alemania es la mitad de la economía europea está en alemania y se nota por cosas como esta la mitad de lo que comercia china con europa es alemania es con alemania que lo comercia en la mitad de la cosa de lo que se comerciaba entre alemania y rusia entre europa y rusia lo comercializaba era alemania y de eso heredó una especie de dependencia mutua con rusia medido en lo siguiente rusia ley gasta menos dicho los alemanes le gastan a rusia mil millones de dólares diarios mil millones de dólares y bien amigos eso la guerra de ucrania lo dinamito eso está retrocediendo porque no tienen con qué sustituirlo si tuvieran con qué sustituirlo ya fuera hace tiempo este esas cifras llevadas a cero no han podido no han podido porque no puede una cosa que estaba montada pensada sin guerra y sin enemistades con rusia ahora convertirlas en una industria en una dependencia a otra cosa que no se sabe qué es porque lo de lo que eeuu incentivaba esa separación instigaba y ahí estaba baile y estaba tron y estaban todos instigando la separación de rusia de la economía de la separación de alemania de la economía rusia en ejemplificada en el caso de la dependencia de gas este que no la quería y rusia hacía cada vez más digamos de era cada vez más dependiente de rusia al punto que construyó dos gas ductos directos el nostril 1 que bombea no sé cuántos miles de millones de barril de cómo se llama si de barriles póngale de de gas de gas anual de eso es por metros cúbicos de pies cúbicos es la medición de gas millones y millones de pies cúbicos por el nostril 1 y el iban ya está listo y lo iban a inaugurar el nostril 2 y bien eeuu boicoteó esa vaina no le permitió que inauguraran y viene la guerra la guerra ucraniana y es el gran pretexto para que el sector que adversaba ese nostril 2 de conexión de interconexión rusia alemania entonces lo lograron no abrirlo no abrirlo usted sabe quién preside el nostril 1 y nostril 2 y gasprong la empresa este que surte ese gas gasprong rusa la preside un alemán alemán gerald schroeder antiguo canciller alemán y cómo se hizo entonces acuero en la niña merkel era la propia partida y tuvo 12 15 años fue la partida de hacer todo esto alemania no se metía en ese lío occidente contra rusia y lo ha logrado va a ir en meter en este baile con el apoyo y la intriga de todos los demás europeos pero este aquí que hay donde el señor putin tendrá que sabemos veces porque o los chantajean con toda clase de fuerzas que no sean las nucleares porque al hablar de nucleares amigos en real para bailar hasta uno tendría que convertirse en un antiputinista rabioso como hace posible que ese carajo empiece a repartir el bombazo bombazos nucleares no es inadmisible eso no eso no se vale porque es acabar con el género humano bueno pero el señor putin lo han provocado hasta casi querer eso bien y cómo retroceder desde allí eso es un poco menos complicado lo que se cree porque basta desmontar parte de esa ofensiva de esa ofensiva de europa toda con taputín se van desmontando esto de la deserción de cómo se llama la deserción de un guía puede ser el inicio de las deserciones de otros países turquía por ejemplo que no se no debe obediencia completa a la a la comunidad europea sin embargo es parte de la otan turquía ha jugado digamos al desenganche parcial al punto de ser considerado por putin un neutral recomendable para hacer en turquía las las conversaciones de paz y tiene tenemos entonces una turquía que medio desengancha italia tiene discusiones internas muy grandes sobre el tema francia tiene discusiones internas muy importantes y francia está ante unas nuevas elecciones a poco a no sé uno dos tres meses y entonces a quién puede ganar las elecciones las puede ganar la señora le pen que es putinista no porque sea putinista sino que es de la derecha francesa la llamada extrema derecha francesa que propone que europa no puede ser este hervidero de incondicionalismo hacia eeuu o de dependencia absoluta y total a esa mancomunidad del llama la llamada burocracia de brusela teleguiada por este señor suave allí del foro económico mundial de los de esta de los globalistas pues no y de la gente de soros ella se distingue de esa partida puede ganar las elecciones francesas a bailes eso es más complicado para los intereses de eeuu porque le recuerdo que una vez que se fue a inglaterra de la comunidad económica europea la única potencia europea nuclear es francia y además es potencia nuclear porque ellos lo resolvieron ellos lo resolvieron y tienen lo que se llama la force de frappe la fuerza del golpe francés que no es nada diseñable no es nada diseñable en estricto sentido serían la tercera o cuarta potencia nuclear del mundo eeuu rusia y estaría también entonces este la china esta corea del norte que tienen las bombas allí también inglaterra que tiene es el arsenal americano pues una parte del arsenal americano los yanquis la depositan en inglaterra y esa condición del único país de europa continental que tenga armamento nuclear es suficiente como para darle una voz política de primer nivel y bien alemania no está obligada a seguir ese coro de los globalistas y de hecho no ha seguido el coro de los globalistas pero quieren inducirla a eso y ha dado un primer paso ya alemania destina ellos tenían 0.5 0.8 del presupuesto destinado el producto interno bruto destinado a armamento y la europa insiste en que deben tener el 2% alemania se dejó de vaina ahora con lo de ucrania y resolvió que iba entonces a comprar masivamente armamento armamento ruso armamento ruso armamento yanqui y francés me imagino y entonces han han decidido ir al 2% famoso lo cual implica este mismo año ya financiar 100 mil millones de euros más de 100 mil millones de dólares para el rearmamento alemán hay papa se montó la gata arriba de la batía los señores alemanes no son muy pacifistas que digamos su último antecedente fue haber desatado la segunda guerra mundial habían sido los que desataron la primera guerra habían compartido el dominio de europa en la época de bismarck y habían sido los partidarios o participantes de las guerras contra francia las guerras franco prusiana y bien ahora vuelven otra vez después de haber dado algún periplo por allí en áfrica para su ejército los franceses bueno alemania no estaba en ese en esos periplo como se llama salvo una especie de mirones que les agradaban las aventuras europeas en áfrica pero alemania no había sido hasta ahora parte integrante masiva de todas estas tropelías de las potencias europeas y de eeuu si era parte obligada porque el territorio alemán tiene siete ocho diez bases norteamericanas de las cuales despegaban el grueso esos aviones que iban para guanistán o para irak o para donde fuera alemania era un país sometido a las dictados de la de lo que fue el final de la segunda guerra y la ocupación norteamericana de su territorio y además para mayor humillación para ello una parte la francesa y otra parte de la rusia sólo que la parte rusia tuvo que marcharse cuando cayó la unión soviética bien amigos resurge el imperio alemán entonces cuál va a ser su capacidad por ahora no discutamos la militar porque tiene varias rivalidades pero es un hecho que alemania no queda ninguneada en la nueva situación mundial y más de uno no le anima a jugar un papel de primer orden el problema es que ese papel de primer orden para quién lo va a pagar no que no lo paguen ellos lo van a pagar ellos pero digo contra quién es a que sea contra rusia que sea de presión militar contra rusia a bain eso es mucho más complicado lo que se imaginan los partidarios de animar a los alemanes porque la última vez que los que los animaron llegaron a moscú y llegaron a leningrado a san petersburgo pues y llegaron a toda europa y a todos los balcanes y se cogieron a italia y llegaron dios mío el sur de francia escúcheme el poder de los nazis no era concha de ajo era toda europa y qué es lo que animan ahora volver a armar alemania para que amigos empieza otra etapa en europa se supone que los que los gringos controlan todos los hilos pero son unos hilos un poco complicados el propio tron ya percibió muchos de estos problemas y lo que les dijo fue mire que a quien pague su vaina usted quiere una alianza militar con los eeuu tienen que pagar la otan pero para los europeos siempre fue muy cómodo nosotros roncamos a nombre de la potencia militar de occidente pero no pagamos la factura así si es fácil la vaina y entonces tron dice no señor nosotros vamos a desenganchar no queremos ser más policía del mundo esto mis amigos es una de las divergencias más importantes que hay en los propios eeuu no es cierto que la la llamada de la llamada a la trump del partido republicano y de grandes factores de la de la de los capitales yanquis sean partidarios de este esta aventuras de la otan no no son partidarios que paguen su factura le dicen más de uno eso no significa que estemos ante digamos una la buena y una la mala o peor del capitalismo norteamericano no sencillamente son alas más o menos racionales o alas más o menos comprometidas con políticas aventureras de la llamada otan y en última instancia esto tiene que ver con el pentágono con la política exterior norteamericana y con digamos la lo que implique pues esta esta este rediseño mundial de las actuaciones de la diplomacia norteamericana la última de esas actuaciones que conocemos muy por encimita pero que tuvimos noticias es que el departamento de estado mandó al señor historia otros fulanos allí hablar con maduro y que algo bueno le dijeron para que maduro dijese que se veía muy bonita las banderas norteamericanas y venezolanas muy bonitas por cierto las banderas dice maduro que carajo prometiste maduro que te plantearon yo creo haber deducido no lo he oído ahí a más nadie pero por lo menos puedo oírmelo yo mismo que lo he pensado para mí que lo que el estado norteamericano le fue a plantear el gobierno de baile le fue a plantear a maduro es que ante una evidente crisis de abastecimiento de petróleos por el desenganche de rusia del mercado europeo y el mercado norteamericano venezuela pueda sustituir a rusia y cómo va a sustituir o si la industria petrolera está desmantelada la industria ya que sí pero eso tarda años y el problema es en los próximos meses ustedes saben lo que deben estar haciendo ya barcos rusos con otra bandera y barcos iraníes fletados por irán con bandera venezolana pueden ir yendo hacia las refinerías del sur de los estados nosotros tenemos petróleo no tenemos cómo producirlo pero hay una disponibilidad se supone y qué puede hacer si la produjéramos podíamos hacer lo que hacían los adecuos copellanos con una famosa y refinería la feba oil en alemania que nosotros enviábamos a la feba oil mucho petróleo que fue sustituido por petróleo ruso que llegaba a la feba oil en alemania y nosotros le mandamos el mismo petróleo a cuba es decir había una triangulación le cambiamos petróleo ruso por petróleo venezolano los rusos nos surtían ahorrando flete el suministro a la feba oil alemania y nosotros le mandamos a fidel bien eso es lo que planean ahora hacer los rusos con lo que necesiten enviar a los eeuu pero que están vetados porque hay sanciones y más sanciones entonces cogen a este hambreado de maduro y mira hambreado tú puedes ser útil en esta nueva circunstancia puede ser beneficiario incluso pone una banderita al petróleo iraní y una banderita al petróleo ruso nosotros lo decimos que son venezolanos este incluso que puede ser hasta producida por nuestras propias compañías eso lo arregla más fácil y tú llevas un pelo aquí este bien irán le conviene esto por supuesto irán tiene ocho diez años bloqueado este pero como él como es lo de irán bueno que irán tiene unos acuerdos tenía unos acuerdos con obama ya despejando la incógnita de que no era una investigación es ofensiva ni nada por el estilo este la investigación nuclear iraní y entonces había la posibilidad de por fin pasar la etapa de las sanciones por haber querido estimular la industria nuclear y entonces ahora eeuu está por pasar la página con las sanciones contra irán y pero como la pasa eso tarda meses desmontar y tiene un platal enorme irán congelado en los fondos de los fondos iraníes en la banca norteamericana pueden empezar a desbloquear eso si irán es útil en esta circunstancia de que reactiva o reactiva su exportación petrolera que le conviene irán vía venezuela que es su panadería sus grandes amigos de del gobierno de venezuela que tal y tienen ustedes entonces y tienen entonces usted el acuerdo perfecto maduro agencia rusia e irán y eeuu paga la factura de a quienes convengan hay pregunta un amigo pablo juárez que cómo queda finlandia si intenta entrar a la otra que eso es caso belli eso sería que autorizan a rusia a entrar en finlandia con sus tropas no aceptan eso los finlandeses que son gente muy seria y saben cuidar su interés no se les ocurrirá el disparate de querer entrar a la otra y no pudieron ni siquiera con ucrania que provocadoramente habían insistido en tratar de meterla bien amigos lo que veo en estos países dice josé linares alemania usa es que pasan los gobernantes y su política también sí porque son estados hay políticas de estado y efectivamente en eeuu sobre todo hay un estado norteamericano que es de los dos partidos y de todo el conjunto de la clase política eso se empezó a ser distinto con trump porque estaba montando una nueva política pero sacaron a trump y restituyen algunas las cosas de la política de obama y sobre todo los funcionarios que quedan son los funcionarios del departamento de estado que aplican la política que decida el presidente y en este caso fue que el señor story que era el segundo a bordo de shannon en las relaciones con venezuela este pasó a volver shannon a ser el doctor de la vaina y abran estaba allí también allí no hay muchos cambios venezuela puede cambiar su situación dependiendo como que de estos enjuagues con irán y con rusia al terminar esta guerra de de ucrania bien amigos vayamos entonces a aterrizando esta historia no porque no interesaba que la gente estuviera al tanto de que bien en medio de este caos que ha surgido porque caos decimos bueno porque voló en pedazos toda la política de 70 años pero no sólo la militar y no sólo la política sino también la más sensible de todas la política económica y monetaria amigos está volando en pedazos los llamados acuerdos de breton hood que anclaban toda la economía mundial al dólar y a la capacidad de eeuu de poner a funcionar la máquina de billete si necesitaban su propia su propio billete imprima más imprima más la deuda norteamericana no cabe en la cabeza de nadie esos son trillones yo no sé si ya son cuatrillones son cosas impresionantes la deuda norteamericana porque porque ellos emiten contra eeuu pero a nivel mundial y cómo y cómo se cobra esa vaina no se cobra con más dólares hasta que ha llegado que china siendo una potencia a que va de mediana grande rusia que es mediana este pero que es grande como potencia nuclear este la india que es tan poblada como china bueno se han agrupado y han dicho como que el dólar ya no nos gusta más amigos eso es muy grave eso significa que la economía mundial puede contar con las llamadas monedas regionales peor todavía para eeuu que cada país pueda pagar con su moneda si es una moneda sólida o que canje lo que vaya a canjear comercialmente y financieramente con nuevas monedas como el yuan chino o el 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 no se llama el rublo ruso útil le dice páguenme en rublo no que no queremos esto no hay ganas no si puede haber pero entonces intermediando un banco ruso allí como quieran pero yo al final cobro ese en rublo que ha ocurrido que en los últimos 20 días 30 días el rublo vuelve para arriba después que lo habían logrado reventar y devaluar en los mercados mundial bueno el rublo vuelve a restituir su valor de a de la preguerra y a dónde puede ir eso a que el rublo sea una moneda común y corriente de la de escala internacional por cuanto rusia puede poner valores equivalentes en el mercado de bienes por miles y miles de millones de rublos como lo hace con con alemania este yo creo que eso al final vuelve otra vez por ventaja natural a restituirse el flujo de gas alemán y hasta tolerarán el gas por el el gold string 2 ese nord string 2 para también surtirse de esa de ese gas que no se surtieron ahorita pero eso va a tardar uno o dos años todavía en restituir las condiciones ahora entendán el plan también de tratar de cepillarse a putín lo podrán hacer no sé putín es una potencia en sí mismo es el mayor acreedor de digamos la confianza del pueblo ruso si confían en él tipo saca 70 75 por ciento de los votos en elecciones libres es un déspota pero es un déspota de electo este si los chinos pudieran elegir eligieran al tensiopín este más despótico que tensiopín es imposible y sin embargo es que los países reconocen que donde hay límites donde no hay esa vaina en los eeuu que dos grandes mafias políticas del partido demócrata el partido republicano reparten tanto esa hegemonía que terminan siendo prisioneros de grandes capitales ahora depende de cuáles capitales se se concierten para producir determinada evolución usted sabía mis amigos que lo que llaman el black rock los fondos de black rock la organización esta de de bonos la gente poseedora de los bonos black rock posee no sé si una tercera parte de la riqueza del mundo a vaina es complicado esta gente es esta gente fuerte a la hora de decidir nosotros nos hemos salvado de las locuras de de soros entre otras cosas porque sólo no logra controlar el black rock la el conglomerado este de acción de accionista de la mitad de la de un tercio de la economía mundial que está detrás de los fondos black rock este hasta ahora facebook y no me llame el twitter toda esa vaina eran controladas por black rock pero resulta verón eran controladas por sus grandes burócatas pero los black rock han ido interviniendo el el nuevo usar este de twitter el dueño de tesla al parecer bueno tendría la confianza de la gente del black rock estas son mis amigos estamos hablando de las grandes ligas y nosotros jugamos de vaina en los que hoyitos arrabaleros somos 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 una pulga en la economía y en la política mundial fuimos de la liga de la liga intermedia de la liga adolescente por allá en los años 80 90 con el bocho y éramos parte de constituyentes de la economía mundial con 23 millones de barriles de petróleo pero estos miserables de maduro dios dado y compañía que nos pulverizaron como nación y nos llevaron a arrinconarnos miserablemente en la marginalidad más absoluta bueno mis amigos eso se paga se paga en economía en política en todo ahora bien ustedes me habrán oído decir al lado del amigo lara faría no porque lo haga corresponder sino que fue en ese programa el lunes pasado donde digo si hay que hablar con maduro se habla así que habla con dios dado se habla en que es lo que ando yo yo no anden nada que no pueda decirle a ustedes de acá amigos muy sencillo el régimen chavista se acabó esto para decirlo hubo que esperar 22 años bendito sea dios y si alguien puede decirlo es el que constató desde el primer día que se armaba otro régimen yo que estuve en la constituyente y que vi cómo se armaba un nuevo régimen y voté en contra de esa constitución y estuve 22 años hablando peste de esta gente hoy puedo decirle que puedo decirle desearle más peste que nunca pero no puedo dejar de constatar los nuevos hechos los nuevos hechos es que el chavismo de tanto tirar de piedra bueno se ve que le pegamos varias de ellas no digo yo todos los venezolanos cuando se iban de exilio cuando desmantelaban empresas cuando se negaban a los chantajes judiciales del chavismo cuando se fugaban de las de las cárceles del chavismo cuando digamos renunciaron a su uniforme de la fuerza armada hubo muchas formas de resistencia económica política y militar bueno esa venezuela insurrecta terminó por hacer del chavismo un guiñapo ese es un gobierno bueno para nada ese es un gobierno inservible y arrinconado ellos pueden decir todavía pruébanos que para que vean que no somos arrinconados no está bien todavía pueden matar gente y arrinconar gente y poner preso a mucha gente y atropellar mucha gente de hecho todos los días atropellan millones pero es por una sola razón también la oposición pereció estos son como deseo en este programa con con el amigo de la lazadilla escombros del gobierno y escombros de la oposición entonces estamos hechos mis amigos nueve décimas parte de nuestro problema está resuelto estos carajetes que dirigen el gobierno la oposición están auto liquidado auto suicidado como te llegó a decir que a los andrés pero una vez bueno se auto suicidaron esto esto no van para el baile ahora cuánto dura esto eso puede durar uno dos tres cuatro años no sé cuánto va a durar pero el punto de inflexión ya se produjo cuando se produjo amigo debo decirle que me cabe el triste honor de haber descubierto eso con algunos muchos otros no sé cuánto venezolanos que constatamos que el bolívar ya no era la moneda del país al usted abandonar su moneda a la suerte de la vida y usted no puede controlar su país su economía con el mercado que está sobre montado sobre esa moneda este ya no es un estado con capacidad de dirigir nada porque su moneda se la dirigen otros se la comen otros se la rasguñan otros se la ningunean otros usted ya no dirige venezuela el ejército venezolano que es hoy una morisqueta una moris los policías que son unos bichos que corren carajo cuando sale el ampa y el ampa que es otro que corre cuando viene la policía pero no puede decirse que está bajo el reino del ampa ni bajo el reino de la policía porque ampa y policía están los dos arruinados porque hasta el ampa se arruinó con esta ruina general del país pero que se fueron usted no oye hablar del tren de al agua por allá en perú no se quedan se fueron porque no hay a quien robar en ese país se envainó todo el mundo yo sé que existen sé que están allí pero no es la misma ampa de hace cinco o seis años atrás millonarios todos no ya vamos en tico los que quedan por supuesto son riquísimos el propio chavismo en el poder es una potencia obscena de riqueza obscena poseedora de riqueza es una casta de malandros poderosísimos pero que no pueden diseñar ni la economía nada no pueden rediseñar nada porque perdieron toda legitimidad histórica nadie les cree nada allí lo que hay son unos como se llama unos guapos y apoyados de fortuna bien o mala vida no me interesa supónganse que sean bien habidas todos hay lo que hay son algunos ricos potentados que dicen este les devuelvo el zambil bueno bien recibido carajo por fin me devuelven mi vaina dirá el señor de cuen este la polar usted ha oído hablar de la polar en los últimos uno o tres años como que se ha callado están calladitos expropiaron la polar no nunca fue tocada la polar en 22 años ajá y los former los envainaron no bueno ahí hay uno que es el tocayo el maladado tocayo que era chavista y los soto muchos de esos bolichicos eran los primos de de leopoldito con fortunas obscenas la gente ramírez la gente pedevesa todos esos millonarios nuevos y viejos poseedores de fortuna la inmensa mayoría de ellos mala vidas y hay los héroes también hubo héroes mis amigos gente de una tenacidad y de una capacidad pero indescriptible de resistencia y de tenacidad para defender su propiedad y su pequeña cuota en el mercado en la producción y la distribución y la en el manejo de sus bienes esa gente que resistió que merece todo nuestro reconocimiento bien está allí viva vivita y coleando la burocracia de estado ya es incapaz de hacerle más daño del que le hizo por supuesto que todavía puede hacerle pero la pregunta y para qué quieren joder más para qué quieren echarle más vaina a los que ya reventaron por años y años entonces mis amigos hay una especie de la figura más cercana que se me ocurre la tonta la figura tonta de dos boxeadores en el round número 16 18 20 ya que los golpes que se dan son manotazos así pero sin ninguna energía ya ya no hay más energía de nadie el gobierno no tiene energía para nada y la oposición eso ya ya hacen el ridículo cuando se oponen porque esos están en el suelo y se levantan trabajosamente de 10 nocaos que les ha propinado el gobierno cuando tenía todavía fuerza para noquearlo pero ya ni los noquean sencillamente se quedaron noqueados y para dónde va el país con esas fuerzas presentes en gobierno y oposición va para un terreno de bueno ganará alguien allí nosotros proponemos mis amigos los repúblicos estamos proponiendo que se vayan todos que se vayan y si algo queremos nosotros hablar con maduro o con diosdado que son los dos eifaltes de este negocio es chico usted no le parece que tiene que ser pal carajo de una buena vez para que haya país de nuevo porque el país necesita resurgir de su ceniza a usted no lo a usted no aceptan que resurja venezuela chico porque no se terminan de ir los dos porque no se terminan de ir para el carajo ambos núcleos familiares y ambos núcleos empresariales de lo peor de la este venezuela que les ha rodeado por todos estos años que queremos nosotros algo tan sencillo como que cada 50 100 o 150 mil habitantes definan un circuito de votos y allí en la más irrestricta libertad se elija un diputado si son 30 millones 30 circuitos de 300 circuitos de 100 mil habitantes se elige un diputado por cada uno no por lista de partidos ni por colores ni un carajo es por nombre y apellido y esos 300 ciudadanos se reúnen y son la nación la nación esos 300 republicanos repúblicos o o demócata como quieran llamarlo esos 300 se reúnen y forman la nación no nos toca ser como los 300 de las termópilas ya de que resistieron la famosa leyenda los 300 pero si serían los 300 que de venezuela dependa para hacer una república de nuevo si esos 300 se ponen de acuerdo y nombrar por ejemplo reina a maría corina bueno esa era la monarquía venezolana con maría corina de reina si no tendrá que competir maría corina con otros venezolanos para una presidencia de república que deberán ser también con un circuito este si un solo circuito nacional este con una votación es irrestrictamente libre y absolutamente honrada tendría que poder elegir un presidente y tendría que elegirse si vamos a seguir con las gobernaciones de estado y los municipios de este tiene que ser aprobado por una nueva constituyente y una nueva constitución esos 300 constituidos en nación la nación venezolana constituida constituyente con esos 300 determina cuál es nuestro régimen político cómo se administrará venezuela tendrá o no tendrá fuerzas armadas más nos vale tenerla porque tenemos vecinos que pueden cojarse pasarse para acá y coger nuestra vaina debe haber un poder judicial por supuesto y cómo elegir un poder judicial bueno problema complicado porque venimos de una ladronera gigantesca y de pillos de todo pelaje que eran los jueces y fiscales y toda la plebe esta de del poder judicial hay que empezar por ver cómo raspamos nueve décimas partes de esta gente y poner en su lugar un verdadero nuevo poder judicial pero el principio de todo es circuitos circuitos son las ideas del amigo travijano de cómo constituir una república de cómo no pactar con el estado de partido como no tolerar un estado de partido como reconstruir la nación misma a partir de los cimientos que significan su población todos debemos elegir pero no puede ser que elijamos lo que tengan real o los que tengan real para pagar a los que le hacen trampa o los que dicten unas máquinas que ellos son los dueños de la llave ahí del programa para poner a ganar no 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 son unas elecciones maria corina hizo hace poco una exposición bastante digamos sólida sobre cómo las condiciones que deben tener para elegir hay un problema con las ideas maria corina no reposan sobre un nuevo ordenamiento jurídico y tiene que haber un nuevo ordenamiento jurídico y antes de quizás elegirla ella como presidenta o elegir a a yohana montenegro como presidenta antes elegirla entonces necesitamos saber cómo es que se elige la presidencia vamos a ver y cómo es que se elige bueno con una constituyente que rehaga institucionalmente a venezuela entonces esa esa reconstrucción institucional tiene que serse a la luz del sol a la luz del día sin ninguna estrapizona sin ningunos pactos previos y sin otra cosa es lo que yo puedo insinuar o dejar oír o dejar saber mis amigos cuando el gobierno quiera hablar para provocar una nueva situación institucional yo estoy de acuerdo con hablar y la prueba de que uno no tiene unas segundas intenciones es que no anda buscando real para ver quién carajo financia un partido nuestro que logra que no se caiga no de ese vaina este país está ya está tan dañado por los partidos y por las cómo llamas las clientelas partidistas que el que monte una clientela carajo debería ir preso bien ya basta de partidos y de partiduchos y de para de toda vaina y de aquí aquí sobra gente sana que no es tomada en cuenta porque el régimen político lo impide un régimen de partido que premia a araganes y a oficiantes de vitalicio de ese negocio de la política bueno descajodido un país que sólo sirva para volver a instituir nueva mafia politiquera a la cabeza del estado cómo romper con esas tradiciones perniciosas ese es el desafío y qué hay que hacer entonces en este caos mundial donde nosotros somos la peor parte del degredo en que nos toca debatirnos en los próximos años con esta crisis social pavorosa heredada de estos mandamases chavistas y estos alcahuetes y gorreros del poder chavista que esa oposición de miserables que lo último que hicieron con la desgraciada circunstancia de que hay que elegir a este hombrecito de de jefe del interinat fue robarse lo que pudieron carajo como si no fuera suficiente el descrédito de esa clase política de miserables del chavismo en todas sus fracciones que acabaron con la finanza pública no era suficiente había que agregarle que también la oposición participara de ese festín de ruinas que en que convirtieron chicos la finanza y la ayuda internacional etcétera esa estupidez tiene que terminar si con algún momento bien cómo salir de este atolladero y amigos sin precondiciones nosotros debemos podemos pactar con rusia y con china y con irán si no pide lo que están pidiendo todos estos años es que favorezcamos su presencia ideológica y de sus curas medievales ahí para tornillanos no sé qué vaina no sé qué versión sectaria del isla nosotros podemos ser parte y debemos ser parte de los cálculos de eeuu a condición de que eeuu nos deje volver a ser una nación próspera y cómo se logre esa vaina dejándonos de ser prósperos no condicionando con bajo amenaza de nadie porque yo prefería a tron porque todo era partidario de dejar de ser policía del mundo mis amigos y si conserva esa opinión entonces va a desenganchar a eeuu de toda la mugre de la política de las últimas décadas nos conviene tron en la presidencia por eso yo lo apoyaba y lo apoyo ahora qué es lo que nosotros tenemos que hacer a vaina sólo los venezolanos los venezolanos podemos decidir pero no se nos ocurra condicionar nada a que fuera los rusos y frais no lo único que sí tienen que estar fuera por favor pero es por decoro dios mío sobre estos cubanos chicos coño que han parasitado este país de manera inmisericordia está bueno ya chico búsquense otro aquí en chuliar chico nosotros ya los mantuvimos 20 años y antes también que Carlos Andrés pero mantenía y caldera también ya está bueno señores del g2 cubano ya está bueno señor el partido comunista de parásitos cubanos y con nosotros no 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 nos va a caer este san benito es como cazar una hija con un chulo tiene que mantener chulo mientras te digo no señor porque ahora mis amigos el futuro de venezuela puede ser luminoso a condición de que nos dejen prender los bombillos a condición de que volvamos a tener una industria eléctrica como la tuvimos en el pasado a condición de que florezcan las industrias de cualquier capital de origen pero que exporten y generen empleo para venezuela nosotros podemos hacer una tacita de plata de venezuela porque aunque les parezca una exageración venezuela se parece a rusia sabe en lo de la disponibilidad de recursos naturales minerales tierras agrícolas minerales los que quieran y un país chico extraordinario para vivir por su clima nosotros podríamos por ejemplo a eeuu que es lo que más le puede le gustarán más a las empresas petroleras o mineras ya va vamos a hablarlo por ejemplo eeuu quisiera tener una una cómo se llama una lanzadera de cohetes desde la amazona porque está en el amazona para tener las ventajas enormes nosotros podemos ofrecer los chicos de socios para una empresa de lanzadera de de cohetes para el espacio imagínate empiezo al revés no voy a empezar por cómo resolver el problema del agua de caracas que hay que resolverlo pero las empresas tecnológicas de más alta performance podríamos constituir una especie de silicon valley donde quieran en venezuela con clima excepcionalmente positivo necesitamos universidades a granel abiertas al mundo entero necesitamos mi cómo se llama compañías mineras petroleras agrícolas galvabera china necesita alimentar dos 300 millones de nuevos chinos en los próximos 20 años nosotros podemos participar en ese negocio de alimentar chinos chico entonces bienvenida a las inversiones chinas porque vamos a sacar a china porque vamos a jugar este juego macabro de que con rusia así con rusia no con china así con rusia no con eeuu con estado no venezuela debe ser un país soberano de nuevo que no lo fue totalmente porque si hubiéramos sido totalmente soberano no hubiese no se le hubiesen ocurrido las imbecilidades que tuvieron en su cabeza la vieja clase dirigente hasta llevarnos a este estercolero del chavismo catrismo amigos hay muchas cosas de que hablar pero recuerden el origen la digamos la los huevos de oro este asunto donde están una constituyente un proceso que nos haga repúblico y es tan sencillo unas verdaderas elecciones con nombres y apellidos en 300 circuitos en que se divide el país con población iguala en todo y esos diputados representan esa esos 100 mil no a los cogollos no a los quienes los pusieron en esa lista no cada quien puede ser y entonces los que tengan real ganas no señor porque no va a tolearse ninguna desnivel en la propaganda ni de ni en la presencia pública tienen que ser de verdad unas condiciones igualitarias de de postulación y de y de presencia pública en la campaña electoral que los que los designan y una vez que estén allí esos 300 cada uno representa a su a su zona más aún si no la representan bien los de esa zona tienen derecho a sacarlo a carajazo de ahí de esa asamblea nacional porque el derecho a revocarlo tiene que existir entonces ese poder constituyente originario de verdad sin condicionantes sin partidos sin ningún papel previo que no signifique nuestras propias tradiciones que deberán discutirlas en medio de ese proceso constituyente nos permitirá volver a ser una nación que empieza por el abc de su existencia por saber quiénes somos qué queremos y para dónde vamos bien amigos eso será todo por hoy no sin antes ver a alguien si quiere al tiene alguna angustia hacerla la podemos resolver o intentar dice boris baguenot toda la tabla de elementos de mandel de mendel lo tenemos en el subsuelo si es un reconocimiento del amigo boris a la enorme capacidad que puede tener venezuela milagros dice estamos solos no no estamos solos podemos ser muy fuerte aliado de china de rusia de eeuu de toda europa de colombia que está en un en una situación de llegadero también no crean que los colombianos van a estar muy bien los colombianos van a empezar ahorita lo que ya nosotros pasamos 20 años quién va a culpar a franchez que si ni venezuela responsable menos de usa pero no entiende dónde viene esto rodillo si frente qué pasó con el estudio de que empezó sobre unas nuevas reglas que regirían el nuevo gobierno de nesera cuando salgan estas en iguelas esas nuevas reglas tienen que hacerlas los esos esos diputados de una constituyente amigo que ha hecho francesca y hablar pendejada eso lo hace cualquiera ramón campo eres un come mierda ramón campo esta es mi libertad de expresión hacia ti este milagros mosquera de acuerdo contigo menor del chivino la verdad no estoy de acuerdo para nada pero entiendo bien que si colombia tenemos un enredo lo de venezuela parece insalvable y lo de usa peor cada cual respira por la vida saludo de zurich maestro usted debería ser que ponga orden carajo me gusta la idea pero el problema es que tengo que tener una fuerza armada que lo que hay que así lo pida ustedes saben que yo siempre he sido partidario de un carajazo militar porque abrevia mucho de estos tiempos históricos y qué hacemos con la far sacarlos a patadas a tiros no hay otro trato para la far y la ln que sacarlos a tiros de venezuela y CC por Antarctica Films Argentina